Según el último informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, muestra alertas hidrológicas en la cuenca alta y media del municipio y advierte a la altura del corregimiento de Chemesquemena, además de crecientes túbitas del río Candela por las fuertes precipitaciones en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Siguiendo las instrucciones del secretario de Gobierno y coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio, se activó el Sistema Gestión de Riesgo de Desastres con el objetivo de articular las acciones de respuesta y analizar las situaciones de riesgo originadas por las intensas lluvias que se presentaron en las últimas horas en el municipio, dejando como resultado afectaciones en la margen derecha, más exactamente en el sector del 9 de marzo. Dentro de las conclusiones de la sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, se determinaron las siguientes medidas. En primer lugar, se decretó el cierre transitorio de los ríos principalmente en los balnearios de La Vega, El Mojao y Hurtado que integran al municipio de Valledupar desde el miércoles 18 de noviembre hasta que las condiciones hidrometeorológicas permitan su apertura. En segundo lugar, continuarán las labores de monitoreo y vigilancia del balneario Hurtado por parte de los observadores del riesgo de la defensa civil colombiana. Seccional Cesar. Por último, articulados con la Oficina de Gestión Social, se entregarán este viernes ayudas humanitarias a 50 familias en la margen derecha que resultaron afectadas, representadas en kits de alimentos y kit de aseo. Asimismo, se desarrollaron una jornada de promoción, prevención y atención de salud en aras de contrarrestar la transmisión de enfermedades tropicales y las transmitidas por vectores que surgen como consecuencia de encharcamientos y probable contaminación y vacunación de perros y o gatos susceptibles de transmitir la enfermedad de la rabia. Es de anotar que la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, el municipio de Valledupar, realiza monitoreo permanente antes y durante la temporada de lluvias y tiene en marcha el plan de contingencia en el marco de la primera temporada de lluvias de la presente vigencia. Ricardo Rojas Osorio. Elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio. Confección y elegancia.